Tenemos con nosotros a Teresa Gómez, periodista de tribunales de The Objective. Teresa, gracias por acompañarnos y muy buenas noches. No, gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, queremos conocer detalles de cómo está el asunto de la investigación del caso Begoña por dos informaciones inquietantes. En primer lugar, la filtración del informe de la UCO al diario El País. Se supone que la UCO, el informe de la UCO, está bajo secreto y en segundo lugar, se supone que la UCO no califica delitos, sino que simplemente informa. ¿Qué pasó? Yo creo que el país no tiene el informe de la UCO, sino simplemente recibió una filtración a través de una llamada telefónica. Esto me dicen fuentes consultadas, entre otros motivos, porque si hubiese tenido el informe de la UCO, jamás habría dicho que la UCO dice que no existe delito, ya que la UCO en ningún informe, ni la UCO ni la policía en ningún informe, califica los delitos, porque es el juez quien se encarga de la calificación jurídica, jamás la fuerza investigadora. Por lo tanto, a mí lo que me dicen fuentes judiciales consultadas es que la información del país era una información sesgada y manipulada y que la UCO no decía que no existiesen, por supuesto, delitos, ya que tampoco le corresponde, pero ni siquiera decía que no existiesen indicios, todo lo contrario, a mí me dicen fuentes de la investigación que sí que existen indicios y que sí que se va a continuar, por supuesto, con la investigación. Lo que es cierto es que está en una fase muy embrionaria y todavía debe continuar la investigación. Por otra parte, el juez ya ha pedido un montón de dirigencias de investigación, ha pedido un montón de testificales, incluso algunas pocos días antes de las elecciones europeas. ¿Eso parece que ha molestado mucho al Partido Socialista? Pero es que a mí hay una cosa que me sorprende mucho, ¿no? Una es, hay una regla no escrita, que yo es una regla que nunca he entendido, ¿no? Que es cuando va a haber unas elecciones, pues determinadas resoluciones judiciales no hacerlas públicas, no resolverlas hasta que se terminan las elecciones. Esto es siempre cuando el investigado o el condenado es un político, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, en el caso de los seres de Andalucía, que tenía que denunciarse el Tribunal Supremo y retrasó la sentencia del Tribunal Supremo con respecto a los seres, esperando a que se celebrasen las elecciones generales. Es el último ejemplo que hemos tenido, por eso recuerdo esto, pero siempre es así. Está esa regla no escrita, que es que la justicia no interfiera en unas elecciones, cosa que yo estoy totalmente en contra porque creo que la justicia tiene que, el pueblo judicial, tiene que ser totalmente independiente y no se tiene que guiar por la agenda electoral, ¿no? Por la política. Es una regla no escrita, Teresa, que contradice la imagen de la justicia con los ojos tapados. Por lo tanto, no ve nada. Totalmente. Si afecta o no afecta, le es indiferente. Efectivamente. Pero en este caso, los investigados no son políticos, no se van a presentar a las elecciones. Por lo tanto, por supuesto que tiene que seguir su curso porque son ciudadanos normales que no están en una lista electoral, ¿no? Porque a la gente le molesta tanto que en el caso de Begoña Gómez se haya citado a ser testigo de la causa diciendo que eso interfiere. Sin embargo, no he visto a nadie quejarse porque el novio de Isabel Díaz Ayuso tenga que ir a declarar esta semana a los juzgados de Plaza Castilla por ese presunto delito fiscal. Porque en el primer caso nadie se ha quejado y nadie dice que, claro, que la justicia está interfiriendo porque estamos a unos días de las elecciones. En ese caso no he visto a nadie quejarse. Sin embargo, si cita a personas con respecto al caso de Begoña Gómez, sí que se queja tanto la prensa como los partidos políticos. A mí me resulta cuanto menos sorprendente. Y luego, dime. Sí, sí. Hay una cosa más también que resulta chocante y es que el juez el pasado viernes se quejó de que el fiscal le estaba acosando y que estaba preguntando sobre todas las dirigencias y todas las decisiones que estaba tomando. ¿Es normal que la fiscalía se lo tome tan a pecho y esté tan encima de los asuntos? Bueno, determinados asuntos sí, como es en este caso, cuando hay un especial interés, sobre todo desde que la fiscalía está tomada por el Partido Socialista, como ocurre actualmente. O sea, ahora mismo creo que vivimos en un momento muy crítico para la democracia y nunca la fiscalía había estado tan controlada por el Gobierno como lo está actualmente. Eso es un hecho y eso te lo dice cualquier fiscal que lleve durante años en la carrera fiscal. Es cierto que todos confirman que la poca neutralidad e imparcialidad que hay actualmente pues no se ha vivido nunca. Siempre ha sido, aunque el fiscal general es una persona nombrada por el Gobierno, sí que ha habido cierta imparcialidad, cosa que ahora mismo está, como bien decía Sánchez, de quién depende la fiscalía, pues efectivamente depende de él y está totalmente controlada por el Gobierno. Entonces, desde que está el presidente del Gobierno, sí que hay cierto control en determinados temas que podrían afectar al Partido Socialista. Teresa, ¿qué cabe esperar de esta investigación del caso Begoña? Ya sabía que has dicho antes que estamos en un momento embrionario, pero se están abriendo muchas investigaciones y por lo menos sabemos o tenemos la sensación de que el juez va a ser muy firme. Yo tengo la sensación de que el juez va a ser muy firme. El juez va a investigar todo lo que le dejen investigar, porque también tenemos que recordar que todas las diligencias que se lleven a cabo en el juzgado pueden ser recurridas en apelación ante la audiencia provincial, por lo tanto, si la audiencia provincial decide que es la instancia superior, archivar o decide revocar alguna de las diligencias dictadas por el juzgado de instrucción número 41, pues el juez no podrá seguir adelante. Pero es cierto que yo sí que creo que el juez tiene intención de llegar hasta el final y por lo tanto de investigar esta causa, que cuanto menos resulta curioso ese presunto delito de tráfico de influencia, puesto que hay una relación causa-efecto. Cuando una empresa, un determinado empresario se alía con Begoña, casualmente esa empresa siempre termina recibiendo ayudas del presidente del gobierno. Si hay tráfico de influencias, además, obviamente la responsabilidad, por lo menos política, recae también en el presidente del gobierno, porque si trafica influencias, ¿con quién las hace? Pues curiosamente con su marido. Efectivamente, lo que pasa es que el presidente del gobierno es una persona que está aforada ante el alto tribunal, por lo tanto siempre las investigaciones, si te das cuenta, actualmente Begoña Gómez no ha sido ni siquiera todavía imputada. Entonces, que se publicó ayer en algún medio que había sido imputada, pero no, todavía no está formalmente imputada en la causa. Entonces, yo creo que es un acierto siempre comenzar por las personas que puedan tener menos protección, como en este caso son los testigos. Te quiero decir cuándo… Me voy a explicar bien, porque igual esa frase se puede malinterpretar. Quiero decir que lo correcto es empezar por abajo e ir escalando hacia arriba. Claro, claro, claro. Hacer toda la… La investigación, lo primero, bueno, por los empresarios, a ver qué beneficios han podido obtener, cuáles fueron sus reuniones con Begoña, luego terminar imputando a Begoña y en última instancia, si ha habido ese tráfico de influencias con el presidente del gobierno, ya elevar una exposición racionada al alto tribunal. Y probablemente, si el juez peinado quiere hacer bien su trabajo, lo que hará es una instrucción lo más completa posible para que el Supremo no tenga margen de maniobra y tenga que resolver conforme a toda la instrucción ya realizada, con todas las pruebas practicadas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, porque el Tribunal Supremo no instruye, es decir, el Tribunal Supremo juzga, pero no instruye las causas. Claro, claro. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego, la contingencia está encima de la mesa y el horizonte penal también está sobre ese horizonte. Teresa Gómez, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.